hola hola chicos cómo están espero que se encuentren súper bien y bueno pues el día de hoy les traigo mis bálsamos de la línea arabela la verdad es que no son muchos los he estado adquiriendo en las últimas campañas como ustedes han podido ver y bueno les iba a reseñar únicamente esta nueva línea de bálsamos unicornio pero resulta que tengo otros tres dije bueno yo creo que les voy a grabar al 2x1 y voy a meter estos otros tres no he probado ninguno así que vamos a ver ahorita cómo pigmentan digo si tienen pigmento porque al parecer veo dos como que sí y de la línea unicornio como que siento que este rojito se iba a pigmentar el único que he estado usando es este chicos y es el acidulado que es este morado preciosísimo y la verdad es que me encanta el olor tiene glitter y miren vean todo lo que le he bajado así es como lo llevo y quiero decirles que me encanta porque súper si me hidrata vean obviamente no se va a percibir color ni nada porque este es totalmente incoloro pero si me deja el glitter que se ve muy muy padre y les cuento que huele delicioso huele como a sugus como si como de esos dulcecitos chiclosos ahí huele bien rico de verdad bien bien rico como de uva pero no tan penetrante el olor a uva es como muy sutil como entre chicle entre uva huele delicioso chicos entonces bueno les vuelvo a repetir este moradito es el acidulado y ahora vamos a probar yo creo que este azulito porque se me hace que los otros rositas a lo mejor si van a pigmentar no lo sé porque no los he probado ahora vamos a probar el chicle que es este azul y me voy a quitar el bálsamo que me puse obviamente pues no deja nada en el papelito más que los brillitos es lo único y vean como este está nuevo incluso trae ahí en la orilla hasta el corte de cuando la máquina lo hizo seguramente entonces este es chicle vamos a ver qué tal es que saben qué pasa que no los quiero utilizar todos al mismo tiempo ay no inventen es que esto huele como esos chicles como se llaman oigan esto huele a unos chicles grandotes cuadrados creo que se llaman futigom o como ay no sé no me acuerdo cómo se llaman igual voy a buscar una imagen y si la encuentro se las dejo por aquí oigan pero huele bien rico súper 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 rico a chicle y me fijé como que si me dejó un ligero pigmento azul no muy fuerte pero como que si logro verlo obviamente ya no me voy a poner más porque pues si no se van a ver las plastas del bálsamo pero deja un muy muy sutil colorcito azul muy 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 bajito ay chicos este me encantó huele súper delicioso primero me voy a terminar el acidulado que fue el que les enseñe el moradito y después me voy a acabar el chicle porque ay me encantan me están encantando estos balsamitos y ahora vamos a probar quedó poquito azul muy muy poquito creo que no se alcanza ni a ver ahí está ahora me voy a poner este rosita que se llama algodón de azúcar es que oigan esto está tiernísimo se ve precioso el unicornio me encanta y este también está completamente nuevo voy a limpiar la orilla porque si no me va a hacer lo mismo que el otro me va a dejar ahí los restos y vamos a probarlo como pueden ver este también dejó un ligero pigmento y también me dejó glitter el azul que acaba de pasar también tiene glitter tiene menos hasta ahorita el acidulado es el que se le nota más el glitter y a este como que tampoco se le nota mucho pero este sí me dejó un ligero toque de color y creo que emparejó el color de mis labios porque como pudieron ver desde un inicio que no traía nada como que mi labio inferior está ligeramente un poco más blanquecino pero pues esto es porque como ustedes saben yo tenía los labios muy resecos hasta que me hice un tratamiento de microneedling entonces gracias a eso fue que ya pude rescatar mis labios pero ahora he notado que mi labio de abajo tiene ese ligero color blanquecino entonces me voy a hacer un colorcito con BB Glow pero eso ya va a ser más adelante porque hasta ahorita no he conseguido los pigmentos pero tengan por seguro que si se los voy a grabar y bueno este me ha encantado también como que este tocó mi lengua y sabe dulce esto no quiere decir que son comestibles ojo oigan este huele bien rico aquí en mi ciudad hay una nevería en donde te venden nieves de algodón de azúcar y huele literal a este labial, a este bálsamo huele como azuquitar, así es como huele como azuquitar dulcecito, como cremoso de leche así es como me dio el olor y también está preciosísimo este bálsamo chicos definitivamente esta línea la estoy amando y si los voy a volver a comprar porque además del colorcito si siento que hidrata mis labios la verdad es que nunca había probado bálsamo zarabela y los estoy amando vean este también dejó el colorcito mucho más pigmentado que el pasado azul el que de plano no pigmenta nada es el morado ahí ya lo destapé ahora vamos con este rojo que se llama pop y vean este tampoco lo he utilizado así que vamos a ver si este sí pigmenta porque como que yo siento que sí ay este huele como a cereza como a fresa yo imaginando que es un labial si pigmentó no parejo pero sí me voy a quitar un poco porque pues no es labial es bálsamo obviamente dejó súper pigmentado mi papelito vean yo creo que esa es la dosis perfecta solamente una pasadita y ya es que como estaba nuevo como que se raspó mucho de la orilla de la circunferencia y se raspó mucho en mis labios entonces siento que que por eso me depositó mucho producto pero esta es la cantidad perfecta chicos también me ha dejado un pigmento no tan natural como el rosita pasado que fue el algodón de azúcar siento que me dejó mucho más natural el colorcito pero este no me desagrada para nada me encantó obviamente si le doy más pasadas como hace rato pues me va a dejar el pigmento mucho más fuerte pero la idea no es esa al menos en este caso mi idea es únicamente utilizarlos como lo que son bálsamos labiales y que les puedo decir de esto la verdad es que me han encantado les vuelvo a repetir porque porque se sienten súper cómodos hidratantes me gusta el concepto los colores los olores están preciosos chicos creo que ha sido la mejor inversión de la vida porque ya tenía muchas ganas de probar bálsamos de otras marcas solamente he probado los de abón y bueno los que te venden en farmacia tipo la vello y todos esos y la verdad es que son muy buenos al la vello creo que nunca he encontrado otro igual pero me parece que esta línea si se anda llevando una buena competencia con el con el abello chicos porque la verdad es que si hidratan y se sienten súper cómodos y sobre todo siento que me protegen muchísimo mis labios como que en esta semana ya se me querían como partir otra vez de aquí de la mitad generalmente en esta parte a mí se me abre o sea literal se me hace una cortada cada que se me resecan y sentí como que empecé a tener sensible y de volada me puse mi bálsamo y créanme que a la mañana siguiente amaneció todo reparado cosa que los de abón no hacen chicos yo tengo años utilizando bálsamos de abón incluso los compraba por cajas para ponerme y de verdad que no le piden absolutamente nada al contrario creo que ya los desbancaron la verdad y bueno ahora vamos a probar los otros bálsamos ya nada más me quedan tres y quiero que vean este deja también bastantes glitter al igual que el primero que me probé que fue el morado el acidulado y vean que bien se han desmaquillado y bueno pues ahora tengo estos otros tres que me dan la impresión que si van a dejar pigmento así que vamos a comenzar por este que es el bálsamo de baba de caracol de la línea natural skin y pues bueno este también trae como unos cortecillos ahí medio raros de me imagino cuando los cuando los empacan se los voy a quitar y vamos a ver si este huele a algo huele como a una típica cremita que te pones alguna crema hidratante de catálogo así es como me dio el olor pero este creo que no tiene color chicos no me acuerdo si ya lo había suachado en el video pasado pero creo que no tiene color y si vean no me equivoqué no tiene color pero es que se siente tan rico luego luego se siente bien reparador de verdad que yo amo estos estos bálsamos super recomendados chicos de verdad ahora me lo voy a quitar para probar este otro que se llama cotton candy este es de la línea trendy y también está completamente nuevo miren ahí se puede ver la barra completamente nueva y vamos a ver qué tal huele diferente que el algodón de azúcar bueno cotton candy es también algodón de azúcar entonces por eso los estoy comparando el de unicornio huele a dulcecito a azúcar así es como huele y este este huele como a como azúcar quemada si huele como azúcar quemada y como pueden ver no me equivoqué deja un ligero colorcito que también me ha gustado mucho porque se ve bastante natural pero también otra diferencia que puedo encontrar con el unicornio es que este no tiene glitter y el unicornio si tiene glitter entonces pues los dos me gustaron y bueno ahora vamos a quitarlo para probar el último vean este también dejó un ligero toque de color pero como pueden ver son muy fácil de quitar no dejan el pigmento ahí de que todo intenso ahora vamos a probar este otro de fresita strawberry este como que me da la impresión que está potente vamos a ver también está completamente nuevo déjenme quitarle la orillita también ay oigan este está como medio aguado no sé si es porque está haciendo un chorro de calor aquí en mi ciudad pero le voy a dar con cuidado porque no quiero llevarme la sorpresa de que quede toda manchada si miren este está super potente ahí está vieron dos pasaditas en el labio de abajo y con eso tuvo este como pueden ver más que bálsamo podría pasar como un lápiz labial para niñas hagan de cuenta así es como lo siento no sé como que el olor me recordó mucho a la línea topsy quien de ustedes es super fan de topsy o sea díganme quien no ha tenido cosas de esa línea que desafortunadamente ya está descontinuada y si oigan esto huele a fresa como que ya me toqué la nariz como que no huele tan penetrante pero si se percibe el olor a fresa y les vuelvo a repetir huele como a los productos topsy oigan yo tengo un video de abón vintage ese video es buenísimo espero que lo vean se los voy a dejar por aquí arriba para que pasen a verlo pero les platico que este me ha gustado muchísimo yo creo que me voy a completar con las líneas de estos dos bálsamos que acabamos de probar chicos hay muchos olores más y definitivamente super fan de todos obviamente aquí ya no me voy a extender en decirles cuánto dura y todo ese show porque la verdad es que el bálsamo yo me lo aplico a cada rato me dura muchas muchas horas incluso a veces siento que cuando me aplico la segunda vez todavía traigo una ligera capa pero no me importa siento los labios super hidratados y la verdad es que están bien bien económicos definitivamente si los volveré a comprar y bueno ahora me voy a retirar este para que vean también si dejó pigmento o no y no no dejó pigmento y si dejó manchadito mi mi papelito vean esto es lo que más me gusta de estos bálsamos la verdad es que number one amigos number one entre abón y arabella definitivamente ganaron estos bálsamos no puedo decirles cuál es el favorito porque la verdad es que todos me han gustado muchísimo yo creo que la consentida va a ser esta línea de unicornio me encantó está super cute la verdad y super femenina super bonita me encantó sobre todo para grandes y chicos si ustedes tienen niños igual pueden comprarles de estos si tienen niñas les pueden comprar la línea unicornio pero cualquiera que ustedes elijan va a ser un gran acierto así que bueno chicos pues esto fue todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado mucho y nos vemos el día de mañana con otro video más muchas gracias por ver bye